La mayoría votó porque haya periodo extraordinario, pero de alguna manera nos dieron la razón. No hubo debate, no hubo un solo orador a favor del periodo extraordinario de sesión. Si ese va a ser, y así va a ser la mecánica en el periodo extraordinario, donde se escuche solo una posición y una voz y los votos de otra manera, creo que, como dijimos, no habrá debate. Entonces nos dieron de alguna manera la razón, aunque por supuesto por mayoría habrá periodo extraordinario. Gracias, diputado. Gracias, diputado.